Música Hola mibulecitos sean bienvenidos a este nuevo capítulo del audiolibro en el cual se está basando la serie Los Síndrome Exactamente en el volumen número 3 de Un Amor Brutal Como Tú Ahora comencemos Day se sentó y miró los papeles con una expresión tranquila, esto permitió que Brick pudiera terminar la llamada con Val En realidad se siente algo incómodo por la mirada de su novio, sabía que le estaba algo molesto, pero no dijo nada A pesar de la expresión habitual de descontento de Day, Brick no quiere que él se enoje, pero Brick tampoco está acostumbrado al silencio de Day Brick lo miró desde el sofá antes de ir a la silla detrás del escritorio de Day, mientras sostenía su brazo ¿Qué? preguntó Day en voz baja ¿Estás enojado conmigo? preguntó Brick sacudiendo suavemente el brazo de Day Day miró un poco a Brick No estoy para nada enojado, respondió Day Eso es una mentira, no estés tan callado hoy, no me gusta Murmuró Brick con voz ronca No te sé mintiendo, siéntate y juega, yo trabajaré Dijo Day en voz baja El rostro de Brick frunció el ceño No se movió hasta que Day dejó los papeles de su mano en la mesa y dio un leve suspiro Siéntate, dijo Day, moviéndose de la silla en el que estaba sentado hacia atrás ¿Dónde me siento? preguntó de vuelta Day miró hacia su regazo con una expresión tranquila en su rostro El pequeño Brick estaba dispuesto a sentarse en el regazo de su amado Brick no sabe dónde poner las manos, así que las puso sobre su propio regazo Mientras las apretaba Para tratar de aliviar un poco la vergüenza de estar sentado ahí Porque el cuerpo de Brick y Day no son muy diferentes Day agarró la cintura de Brick y lo acomodó al frente en su regazo En realidad no estoy para nada enojado Pero si estoy muy celoso Dijo Day sin rodeos ¿Eh? ¿De qué estás celoso? No veo nada por lo que estar celoso Dijo Brick un poco confundido Aprecio todo de ti, no te acuerdas Respondió Day Brick miró el rostro de su novio con una profunda emoción en su corazón Pero todavía está algo avergonzado como siempre al escuchar ese tipo de cosas de la boca de Day Es por Val Es por Val, preguntó de vuelta Day asintió Brick inmediatamente agarró el brazo de su novio Realmente no es nada Day Val es mi amigo al igual que Gear Lo sabes muy bien Dijo Sí, lo sé, lo sé, pensé en eso Pero dije que no estaba enojado contigo Dijo Day Justo para apoyarse en el respaldo de la silla Levantó una mano para tomar las mejillas de Brick Unos ojos afilados miraron fijamente a su novio sin apartar la mirada Brick también miró la cara de Day Hasta que Day deslizó su mano hacia la parte posterior del cuello de Brick E inclinó la cara de Brick hacia su propia cara Eres mío, solo mío Dijo Day en un tono serio antes de que sus labios se tocaran ligeramente Brick sintió una sensación de hormigueo en su pecho Ambas manos se levantaron para rodear el cuello de su novio sabiendo qué hacer La lengua caliente de Day se demoró en los labios de Brick Day le hizo señas a Brick para caber un poco más la boca Sus lenguas se entrelazaron Brick se inclinó ligeramente para que los labios de los dos se junten mejor La lengua caliente de Day chupó apasionadamente la pequeña lengua de Brick Incluso Brick le dio un beso implacable a cambio Sonó un débil gemido la garganta de Brick El sonido de los besos sonaba de vez en cuando Los agudos ojos de Day miraron el rostro de su novio que cerró los ojos Mientras estaba encantado por el beso de Day con satisfacción Cuando Brick abrió los ojos se sonrojó rápidamente Estaba caliente por todas partes Vio la mirada en los ojos de su novio mirándole fijamente mientras se besaban así La fuerte mano de Day se inclinó dentro de la camisa de Brick Desde atrás y acariciada suavemente la parte trasera de su cuello De un lado al otro A Brick se le puso la piel de gallina Llamaron a la puerta de la oficina Pero a Day parece no importarle Sus labios se abrieron lentamente Pero se movió para meterse en el cuello de Brick Haciéndolo temblar Day, alguien vino Dijo Brick en voz baja Sentía una sensación en toda la parte inferior de su abdomen Day se detuvo un poco porque el sonido de los golpes continuaba Day dejó escapar un profundo suspiro Adelante Dijo Day con Brick todavía sentada en su regazo Brick se sobresaltó Su rostro estaba enrojecido cuando se dio cuenta que la puerta de la oficina se había abierto Y alguien había entrado Brick trató de quitarse Pero Day puso su mano alrededor de la cintura Vaya, llegué en el momento equivocado, ¿no? Resonó la voz de Belle Haciendo que Brick no se atreviera a mirar hacia la puerta Porque en realidad estaba muy avergonzado de que Belle viera esta imagen frente a él Day sonrió Vio a Brick mordiéndose el labio inferior e inclinando la cabeza porque se sentía muy avergonzado Belle, ¿qué pasa? Preguntó Day sin sentir nada ante los ojos burlones de Belle No es gran cosa, es por ahí Paul Ven, adelante Llamó Belle a otro subordinado de Day Quien le había ayudado a cuidar el salón durante su ausencia Day, déjame ir primero Brick le dice a Day en voz baja Cuando supo que otro de los subordinados de Day también vendría a la oficina Paul entró con la cara sonrojada porque no estaba acostumbrado a las interacciones entre Day y Brick A diferencia de Belle Que parece que probablemente está acostumbrada a esto Quédate quieto Dijo Day en voz baja Haciendo que Brick golpe inmediatamente su hombro Esto para tratar de encubrir su vergüenza Pero Day permaneció en silencio ¿Qué pasa? Le preguntó Day a su subordinado Bueno, hoy es mi cumpleaños Así que me gustaría invitar a P-Day y a P-Brick a mi fiesta Esta noche Dijo el subordinado en un tono desconcertante ¿Dónde será? Preguntó Day Bueno, es en el bar Bed and Breakfast Respondió Paul Y Day le dio un suave codazo a su novio que aún está sentado en su regazo Vamos a ir Le preguntó Day a Brick Claro Respondió Brick Sin volverse a mirar a Belle y Paul Aunque estaba avergonzado Todavía quería ir Está bien, vamos a ir ¿A qué hora es? Preguntó Day Nos vemos en el lugar a las 4 pm He reservado una mesa Dijo Paul con una sonrisa En realidad se alegra de que su jefe vaya a asistir al evento Day no suele pasar mucho tiempo en los bares Está bien Cuando lleguemos allí te llamaré Dijo Day Paul inmediatamente asintió Belle miró la espalda de Brick y sonrió Brick, ¿no quieres darte la vuelta y decir algo? Preguntó Belle fingidamente ¡Brick! Belle fingió llamar Hasta que Brick se giró para mirar a Belle de inmediato Suficiente, P-Bell Deja de bromear Estoy avergonzado Dijo sin ser serio Aún tenía la cara roja Belle y Paul se rieron Oh, no te avergüences Day no está para nada avergonzado Paul, vámonos Por si los dos quieren hacer otra cosa ¡P-Bell! Gritó Brick avergonzado Hasta que Belle y Paul Salieron de la oficina con una sonrisa Cerrando la puerta consigo Brick luego se giró para mirar a Day Con una expresión molesta Pero su rostro aún estaba rojo ¡Por tu culpa! Le gritó Brick a Day ¿Qué? Preguntó Day Maldita sea Estabas sentado en tu regazo Pero no estás para nada avergonzado Pero yo sí lo estoy Gritó Brick ¿Por qué te avergüenzas? Estamos en una habitación cerrada Dijo Day en tono normal Brick frunció el ceño Deseando jalar un poco la oreja de su novio Pero no lo hace debido a que teme lo que Day haga ¿Quién va a ser tan tonto como tú? Déjame ir Estoy cansado Brick fingió estar molesto A pesar de que su cara y oreja estaban rojas ¿Quieres seguir? Se atrevió a preguntar Day No, no Déjame ir Gritó Brick Mientras luchaba por salir del regazo de Day Day fue empujado Y Brick se sentó en el sofá como siempre La persona que debería estar cansada no eres tú, sino yo Te sentaste encima de mí, ¿no te acuerdas? Dijo Day con voz tranquila Sonrojando más el rostro de Brick Brick tomó su teléfono para jugar Y fingir ignorar a Day Por estar avergonzado Sonríe un poco antes de continuar sentado y mirar las cuentas Y antes de seguir el video Recuerden suscribirse y darle me gusta Ya de que de esta forma ustedes me dan a conocer Que les gusta este tipo de contenido que yo subo a mi canal Y si tienen alguna sugerencia de videos próximos Por favor, déjenme la sugerencia en los comentarios Ya terminaste Le preguntó Day a su novio que aún estaba frente al tocador Aproximadamente eran las 3 pm Ya casi, espero un minuto Respondió Brick Rociando un poco de perfume Day estaba sentado hasta el final de la cama Se levantó y caminó para pararse a espaldas de Brick Escondió su cara en el cuello de Brick Respirando la fragancia de este Haciendo que Brick se erice Va a rociar perfume para llamar a los demás Gruñó Day mientras miraba a Brick a través del cristal Day todavía estaba metido en su cuello No lo puse para provocar a otros Es normal que me lo ponga así ¡Ay! Day me duele Dijo en un grito cuando fue mordido en el cuello Day enterró sus dientes afilados de esa manera Day me duele Gritó Brick mientras se giraba para apartar la cara de Day Pero Day abraseó el cuerpo de Brick con fuerza Hasta que Day soltó lentamente sus afilados dientes Los dientes de Day ahora estaban marcados en el cuello de Brick Day lamió suavemente la marca de sus dientes Y luego se retiró lentamente Brick levantó rápidamente su mano y se frotó el cuello Antes de entrecerrar los ojos por un poco del dolor de la mordida ¿Qué clase de perro es este? ¿Un hijo de puta? Los perros no muerden a sus dueños Dijo un pequeño Brick Pero él sabía el por qué su novio lo había mordido Vístete rápido De lo contrario te morderé más Dijo Day en voz baja Brick verificó inmediatamente su propio outfit Está hecho Dijo Brick apresuradamente Porque no quería que lo mordieran más Day sonrió con satisfacción antes de bajar con Brick al auto El salón estaba cerrado Day llevó a Brick al bar según la cita con Paul Este bar acaba de abrir hace varios meses Day y Brick solían pasar Pero nunca se habían detenido a visitarlo Llama a Belle Dijo Day mientras conducía hacia el estacionamiento Brick tomó su teléfono y llamó a Belle Pibel hemos llegado En el coche Sí, en el estacionamiento Sí, sí Le dijo a Belle antes de colgar Belle ya está en el bar Dijo a Brick y ambos salieron del auto Caminaron derecho a la entrada No mucho después Belle llegó Wow, están tan guapos Saludó Belle con una sonrisa Hoy me gustaría pasearme con dos chicos super mega lindos Dijo a Belle antes de atrapar el brazo de Day Y el de Brick acá al lado Para poder entrar La música estaba alta por todas partes Los turistas entraban y ocupaban mesas hasta llenarlas Belle, Day y Brick llegaron a la mesa que estaba al frente del escenario Muchas personas levantaron la mano para saludar a Day con familiaridad Pero habían algunas personas que Day y Brick nunca habían visto Esperaban que fuesen los amigos de Paul Esto incluía tanto mujeres como hombres Este es P-Day y P-Brick, mis jefes Paul se giró para presentarlos Los amigos de Paul agitaron su mano en modo de saludo Day asintió antes de sentarse en una silla alta Brick se sienta junto a Belle y Day del otro lado ¿Qué o de mezclar para P-Day y P-Brick? Preguntó Paul Danos dos tragos de lo que tú quieras Respondió Brick Paul preparó el licor y se lo pasó a Day y a Brick Brick luego se volteó hacia Paul nuevamente Paul, este es tu regalo de cumpleaños Te paraste de Day y de P-Brick Gritó Brick mientras competía con la música para entregarle el sobre azul a Paul Gracias Paul levantó la mano a modo de agradecimiento Antes de abrir el sobre que le entregó Brick Wow, maldita sea P-Day, ¿por qué estás dando tanto? Preguntó Paul cuando vio el dinero en el sobre Vamos, creo que te lo mereces después de haber ayudado a P-Brick a cuidar el salón Dijo Day con una sonrisa Ah, ¿y yo Day? Preguntó Bell Gritando más fuerte que la música Escuché que acabas de irte de vacaciones a principios de mes Fingió responder Brick Oh, es que es muy útil mantener los beneficios ¿Eh? ¿Qué es esta marca? Preguntó Bell Estaba sentada al lado de Brick La luz brillaba sobre Brick y vio la herida Brick rápidamente levantó el cuello de su camisa y la cerró ¿Qué pasa? P-Brick, creo que ya tus ojos no son tan buenos Dijo apresuradamente con una voz aguda Haciendo sonreír a Bell Pero si no existe, ¿por qué Brick levantaría el cuello de su camisa? Eso es muy sospechoso Dijo con curiosidad Bell Brick se coloreó mientras se giraba para mirar a Day Quien estaba sentado sonriendo Brick golpeó con el puño la pierna de Day debajo de la mesa Day no sintió dolor Pero sostuvo la mano de Brick y se negó a dejarlo ir Brick tuvo que usar la otra mano para levantar su vaso de licor para beber Esta noche sí que había mucho ruido ¡Ah! Gritó Brick en estado de shock Cuando de repente Day empezó a arrastrar la silla en el que estaba sentado Lo movió para acercarlo a sí mismo Brick se volvió para mirar a Day Ven, siéntate a mi lado Dijo Day junto a la oreja de Brick Ahora era como si Day estuviera sentado detrás de Brick Porque Day usaba ambas piernas para sentarse ahorcojada sobre la silla de Brick Bell había empezado a bailar Brick también comenzó a balancearse en la silla En cuanto a Day se quedó quieto y bebió solamente Brick estaba recostado hablando con Day ¿Estás aburrido Day? Preguntó Un poco, pero estoy bien Respondió Day Si quieres ir a casa, dímelo Entonces, ¿puedo bailar con Bell? Preguntó Pidiendo permiso Day asintió como de costumbre Brick se volvió a mirar a Bell Day se sentó y bebió en silencio Brick estaba bailando con Bell junto a su mesa No iba a ningún lugar El DJ que tocaba la música dejó de hacerlo Y ahora era una banda Se escuchó un fuerte grito de las mujeres jóvenes del bar Cuando el músico se acerca para configurar su instrumento A Day no le importó mucho porque él solamente podía mirar a Brick Day, quiero ir al baño Brick se acercó y le susurró en el oído Bueno, ven conmigo, dijo Day antes de preguntarle a Bell sobre el baño Porque nunca habían estado ahí Bell señaló hacia el otro lado Day asintió antes de tomar la mano de Brick y llevarlo al baño No había tanta gente para poder usarlo Así que entró fácilmente Brick se tambaló un poco Hasta Day tuvo que soportar su peso ¿Estás borracho? Preguntó Day Y Brick inmediatamente negó con la cabeza No estoy borracho, pero estoy muy mareado Hace mucho que no salgo Solo voy al baño Dijo Day asintiendo con la cabeza Mientras Brick buscaba el baño para hacer sus necesidades Brick al entrar al cubículo Day se puso en la mitad ¿Por qué tienes que venir al baño? Puedo ponerme de pie solo Dijo Brick Day miró a Brick con ojos feroces antes de agarrar el brazo de Brick y arrastrarlo hasta el baño más oculto Brick tenía la boca ligeramente abierta pero accedió a ir al baño Entonces Day se apoyó contra la pared y esperó a Brick ¿Quién entra y sale del baño? A Day no le importaba mucho Hasta que la figura pequeña de un hombre entró Day enarcó ligeramente las cejas El extraño sonrió ampliamente P-Day te extrañé mucho No esperaba verte aquí Gritó una voz Haciendo que Brick se pregunte quién vino a saludar a Day ¿Cuándo regresaste? Preguntó Day Regresé ayer Quería ir a visitar a P-Day al salón ¿Acaso me extrañaste? Preguntó la otra persona sonriendo Rápidamente Brick abrió la puerta y miró la cara de la persona que estaba de pie hablando con Day ¿Quién es? Preguntó Brick a Day Mirando al joven que era más pequeño que Brick Un conocido Respondió Day Lo que provocó que la otra persona se tensara un poco Hablamos más tarde Dijo Day Volviéndose hacia Brick Para llevarlo a lavarse las manos No me vas a presentar a tus amigos Dijo el otro Eso es todo ¿Quién es? Brick quería saber en realidad quién era esa persona Day suspiró con cansancio Nunc Pum era un cliente habitual de mi tienda Y este es Brick, mi esposa Dijo Day de inmediato Causando que la persona llamada Pum se congeló un poco ¿Acaso dijiste novio? Preguntó Pum de inmediato Con una expresión de asombro Mmm Respondió Day Brick se sintió extraño con la actitud del joven Esto me asombra mucho Ya que P. Day dijo que nunca saldría con nadie Y solo estaba en el extranjero durante tres años ¿Has cambiado tus palabras? Preguntó Pum ¿Quién es exactamente ese tipo? Preguntó de inmediato Day levantó las manos Y se frotó la cara con frustración Ni siquiera pensó que se encontraría alguna vez Con Pum cara a cara Pum es mi Nong No me hagas avertirte de nuevo Dijo Day en un tono rudo El joven tenía una mirada insatisfecha en su rostro Pero no se atrevió a decir nada El joven miró a Brick con molestia ¿Y si voy uno de estos días a arreglarme el cabello? ¿Puedo ir? Preguntó el chico Puedes ir porque le doy la bienvenida a todos los clientes Disculpa Dijo Day E inmediatamente sacó a Brick del lugar Antes de salir del baño Brick se giró para mirar de nuevo al mismo joven Vio que la otra parte miraba a Day con ojos caídos Day ¿Quién es y qué tiene que ver contigo? Preguntó con curiosidad No te preocupes por esas tonterías Respondió Day Antes de tomar a Brick y sentarse en la mesa Pero quiero saber Dime Estoy confundido Dijo con intensidad ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó Day Brick asintió rápidamente Solo es una persona con la que solía dormir Respondió Brick se congeló Aunque él sabía que Day se había acostado con muchas personas en el pasado Eso incluía a tanto mujeres como a hombres Pero Brick nunca había preguntado quién o dónde Él solo conocía el caso de Kim Ese chico es como Kim ¿Verdad? Preguntó con expresión sobria En algunas cosas no tienes que saber demasiado Solo recuerda que de todas las personas con las que pasé No hay nadie a quien pueda tomar tan en serio como tú Respondió Day ¿Quieres ir a casa? Preguntó Day Brick negó con la cabeza Belle venía caminando y se encontró con los dos de frente ¿Qué ocurre? Apenas estoy regresando del baño Le dijo Brick a Belle Belle invitó a Brick a seguir bailando Day también sabía que Brick estaba empezando a pensar mucho en eso Pero Day todavía no quiere hablar de nada en este momento Irán primero a casa y luego se lo explicará a Brick El joven llamado Pum caminó directamente hacia Day con una copa de vino en la mano Los ojos de Belle se abrieron un poco cuando vio una cara familiar Brick inmediatamente frunció el seño cuando vio al joven caminar hacia Day Pidey Probablemente no le importe ¿Verdad? Si te doy una copa Dijo el joven con una mirada astuta en su rostro Day volteó a ver a Brick Porque quiere saber que es capaz de hacer Brick se acercó y se paró cerca de Day inmediatamente A Day puede que no le importe Pero a mi si Dijo Brick con voz profunda mientras miraba al joven llamado Pum ¿Qué? Solo quiero brindar Dijo Pum Por lo que Brick se giró para agarrar su propia copa y volteó a mirar al joven Entonces lo haré en lugar de Day Brick terminó de hablar Golpeando violentamente la copa del vino en su mano contra la copa en la mano del joven ¡Ah! Gritó el otro en estado de shock Debido al impacto de la copa de Brick El vaso en la mano del joven casi se resbala Pero solo hizo que el licor en el vaso salpique hasta mojar la parte superior de la camisa de Pum ¿Qué diablos estás haciendo? Gritó el chico con desdén Para poder lanzarse hacia Brick Pero Day se levantó y bloqueó el paso Me disculpo en nombre de mi esposa Creo que sería mejor que regreses a tu mesa Dijo Day en voz baja con una mirada feroz Pum, ¿lo estás protegiendo? Él me molesta deliberadamente ¿Lo viste, verdad? Dijo el joven Brick lo miró Se miraron el uno al otro con desconfianza La gente en la mesa de Day dejó de bailar y los miró a los tres con curiosidad De verdad, ¿cuándo regresaste del extranjero? Interrumpió la voz de Belle De hecho, Belle ya lo había visto Pero igual no quiso saludar porque vio que el joven solo buscaba a Day Pum, miró a Belle con incredulidad Estoy hablando con P-Day, no contigo Dijo el joven Su voz se oyó bastante oscura Provocando que la cara de Belle se tensara un poco Lo siento, pero me gusta estar obsesionada con las cosas de los demás Dijo Belle rápidamente Esto hizo que el joven mirara con furia a Belle Cuando se dio cuenta de que se estaba burlando de él Volteó a ver a Brick y a Day No seas arrogante P-Day te olvidará y te irás muy lejos Dijo Pum Brick solo sonrió antes de tocar a Day para pararse frente al joven llamado Pum Y burlarse del joven de pies a cabeza Lo siento No tomes tus propias circunstancias para juzgar a los demás Si realmente fuese así Probablemente no habría podido quedarme con él por más de dos años Pero para ti, déjame adivinar Solo fue una noche y Day te echó Dijo Brick Haciendo que la otra persona se quedara temblando de miedo Estaba demasiado enfadado Wow, Brick es adivino Supongo que por eso es que tiene mucha precisión Belle apoyó a la pareja Brick sonrió burlonamente Ya esto es suficiente Porque estamos discutiendo La música está súper alta Pero ustedes dos discuten y compiten con la canción Dijo Day a Brick y a Pum lo suficientemente alto Pues a mí no me gusta Dijo Pum en voz alta La música se detuvo haciendo que todos voltearan a mirar a la mesa de Day Day respiró hondo ¿Qué está pasando aquí? El guardia que se ocupaba del bar inmediatamente entró Y preguntó cuando vio que había un problema Nada Solo charlamos un rato Respondió Belle con dulzura Me voy a casa Dijo Brick inmediatamente Mmm Paul Belle Volveremos primero Day se dirigió a Paul y a Belle Antes de irse con Brick Adiós Paul Dijo Day Haciendo que Brick que estaba de pie con el sueño pronunciado Se diera cuenta de que era el cumpleaños de Paul Paul Lo siento por no hacer esto divertido Feliz cumpleaños Dijo Antes de volver a mirar a Pum Con insatisfacción Brick tiró del brazo de Day Para salir del lugar Pero parece que Pum también lo sigue Espera un minuto P-Day Sonó la voz de Pum Antes de que Day y Brick caminaran hacia el auto Y bueno mis bellecitos Hasta acá este capítulo del audiolibro Si te gustó recuerda suscribirte Darle me gusta Y compartirlo con tus demás amigos Fuyoshis Nos vemos en el próximo Adiós